¡Vamos los buitres! En una noche tranquila, todos nos fuimos de farra Y conocimos una chica, que a todos nos habilita ¡Habilita! ¡Habilita! Primero pasó el monito, y después pasó Daniel Y cuando le tocó a la tota, se escuchaba en la pared Y no me aplastis, no me aplastis Ella nos pedía gritos, sáquenlo, sáquenlo de encima A este gordo pelotudo, que encima la tiene chiquita Ella nos pedía gritos, sáquenlo, sáquenlo de encima A este gordo pelotudo, que encima la tiene chiquita En una noche tranquila, todos nos fuimos de farra Y conocimos una chica, que a todos nos habilita